El hecho de los 40 años de la democracia Este hecho de los 40 años de la democracia parece una cuestión rara de festejar la democracia cuando en realidad la democracia es una forma de vida, debería ser una forma de vida, digamos, natural. Sin embargo, es muy importante decir que la democracia es necesaria festejarla, digamos, porque hubo momentos muy malos sin la democracia, mucho peores que los momentos malos que uno puede tener en la democracia. Entonces, este bien preciado que es la democracia es necesario cada vez darle más vida, revitalizarlo permanentemente y para las instituciones en las que uno formó parte, pues es sustancial, la democracia es sustantiva, es elemental. Es elemental porque permite que todas las instituciones públicas puedan expresarse y puedan transferir todo lo que generan. Especialmente en la universidad, en el caso, digo mío, porque yo he participado en la universidad, pero con todo el reconocimiento de todo el sistema educativo público nacional. Entonces, hoy uno puede estar diciendo con alegría de que hay 40 años de democracia, pero que es necesario perfeccionarla, que es necesario hacer que esta democracia permita que la mayoría de la gente tenga las mejores condiciones de vida dentro de un modelo de país. La universidad tiene que salir a dar la cara, digamos, por decirlo de alguna manera, pero con mucha firmeza, incluso con mucha dureza, si se quiere, pero con mucha firmeza, a decir que no es posible un país sin investigación, sin educación, pero sin investigación que sea, que la maneje o que la defina o que sea parte del Estado. La educación pública tiene que tener relación con el Estado si no se atenta contra la propia soberanía.